El año 2018 fueron diagnosticadas 5.393 mujeres de cáncer de mama. Si bien es cierto, no es una enfermedad que podamos prevenir en primera instancia, si es una enfermedad que en segunda instancia podemos, a donde podemos llegar tempranamente. El 90% de los casos diagnosticados precozmente tienen una buena resolución, un buen pronóstico y un buen tratamiento. Estamos hoy día con la doctora María Eugenia Bravo. Gracias María Eugenia por estar hoy día con nosotros en el programa. Cirujano mastólogo y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Mastología. Es un tema, y es un tema porque hoy día tenemos muchas mujeres que están siendo diagnosticadas donde lamentablemente no estamos llegando oportunamente, no estamos llegando a tiempo. Desde ese punto de vista, María Eugenia, ¿qué nos falta hoy día? Desde el punto de vista de la salud pública, de la educación, ¿o qué está faltando para poder llegar justamente a esta detección precoz? Bueno, yo creo que la primera cosa es la difusión. O sea, la difusión de que la mamografía es el examen de elección que uno debe tener en consideración. Y yo creo que las campañas han funcionado, porque igual, a pesar de tener una súfera alta de 5.000 y tantas mujeres, tenemos que también pensar de que la mujer, o sea, en general, la gente está viviendo más. Y por lo tanto, estas enfermedades, la parte oncológica, va a ir en aumento. Y antiguamente las mujeres se morían antes. Claro. Entonces hoy día nosotros logramos ver un porcentaje de mujeres que llegan a tener cáncer de mama. Ahora, como te digo, la difusión yo creo que es lo primero. Y hacer hincapié y siempre exagerar en el sentido de que la mujer tiene que hacerse una mamografía sí o sí. Y va variando la edad, en el sentido de que hay guías que dicen desde los 40, otras guías hablan de los 50, pero en general el examen de elección que uno debiera hacerse es la mamografía. La mamografía de los 40 en adelante. Exacto. ¿Cambia la situación cuando tienes un familiar que ha tenido cáncer de mama? Y ahí la mamografía cambia en la edad, en el inicio. Es que lo ideal, por ejemplo, si yo tengo una, mi mamá murió de un cáncer de mama a los 50 años, uno debiera partir 10 años antes. 10 años antes. Si mi mamá a los 40, 10 años antes serían 30 años. Entonces finalmente uno va pidiendo este examen dependiendo de la cantidad de familias que uno tenga y de la edad de presentación. Correcto. Generalmente el cáncer de mama es un cáncer que es por ahí, o sea el 80% aparece a alguien con el cáncer de mama. Y tienes un 5 o un 10% que es familiar y un 5 o un 10% que es hereditario, o sea genético. Hay cambios en los genes que hacen que ese paciente tenga más riesgo de cáncer de mama. Una pregunta, porque también entendiendo que la mamografía es el examen gold standard, el más importante, también se habla por ejemplo de la ecografía. ¿La ecografía es un complemento de la mamografía? ¿Se puede empezar a tomar de antes? ¿Cuál es el rol de la ecografía mamaria? Lo bueno de la ecografía es que es como un ultrasonido, no te provoca daño. La mamografía es radiación la que se aplica a nivel de la mama. Por lo tanto la ecografía siempre se ha tomado como un examen complementario a la mamografía. Y se puede hacer en mujeres menores de 30 años, incluso es como indicación cuando alguien consulta y es menor de 30 años, nunca se le pide mamografía al inicio, sino que se le pide una eco. Y si a uno le hace alguna sospecha o alguna cosa que pudiera eventualmente estar escondiendo si no se ve en la ecografía, ahí uno le pide una mamografía, pero si no, no. Porque no nos sirve, porque la mamá de la mujer joven es muy fibrosa, por lo tanto la mamografía no se ve nada cuando es una mamá fibrosa. Entonces está indicada la ecografía, frente a la sospecha de algo ecográfico harías una mamografía de complemento. En las menores de 30. En las mayores siempre la mamografía y a veces uno complementa con una eco, pero no es siempre así como sinónimo, porque hay gente que siempre va con mambo y con eco, no es así. La mamografía primero y si la mamografía muestra alguna cosa que a mí me puede hacer sospechar, que hubiera alguna lesión ahí, ahí uno complementa con la ecografía. María Eugenia, ¿el rol de la autopalpación mamaria en esto? No sirve. Probablemente no sirve. Se ha difundido muchísimo. Muchísimo. Por eso te digo, nosotros en el programa también hemos hablado del tema. ¿Por qué está... Nos sirve porque habitualmente cuando... O sea, ¿sirve para qué? Para que uno conozca a las mamas y para que uno tenga conciencia de que tiene que evaluárselas. Nos sirve porque habitualmente cuando uno toca un tumor, generalmente ese tumor ya mide más allá de un centímetro. Estamos tarde. Estamos tarde, exactamente. Y ese tumor ya de un centímetro y a veces de dos y de tres, cuando la paciente se lo logra palpar, la gente recién acude a consultar. Entonces ya es tardío. Correcto. Sí se recomienda que uno haga el examen físico, digamos, uno mismo, una tocación, una vez al mes, en el día 10, 12, después de la regla. Y que uno se toca y se debe tocar la mamá, ambas mamás, ideal debajo de la ducha, con el brazo arriba, porque hay veces que las mujeres se tocan y se tocan mal, en el sentido de estar ahí sentado y finalmente se tocan así encima y no sirve. Correcto. En esto tú dices, bueno, una vez al mes, hacernos esto en la ducha, ¿qué otras señales aparte de la palpación, señales visibles, podrían llamarnos la atención y debiésemos ir rápidamente al doctor? Dentro de esto mismo del autoexamen, lo que uno debiera hacer es ponerse, por ejemplo, delante de un espejo, antes de entrar a la ducha. Ya. Y lo que debiera hacer es mirar la mamá, es decir, te colocas de frente, se colocan los brazos en la cintura y uno mira y tiene que haber una simetría. Si no hay una simetría, es un signo sospechoso. Mirarse la areola y el pezón a veces está umbilicado, es decir, está como metido para adentro. Y eso puede llevar a tener no solamente un pezón umbilicado, sino que una retracción y uno podría evidenciarla mirándose al espejo. Correcto, ya. Una retracción, entonces, del pezón. De la zona del pezón. Ya. Puedes tener retracción ahí o puedes tener retracción en relación a cualquier parte de la mamá y que eso está indicando que hay ahí un proceso proliferativo. Correcto. Secreción por el pezón. Cuando uno exprime, uno debiera exprimir el pezón, no siempre, pero debiera exprimir para si sale alguna secreción. Si la secreción sale, generalmente es un líquido, o sea, uno no debiera tener salida de líquido, pero si sale un líquido, uno debiera tener ojo con eso. Correcto. ¿Cambios de coloración, por ejemplo? En la piel. En la temperatura. Exactamente. Lo que pasa es que hay un tipo de cáncer que es un cáncer muy malo, que es el cáncer inflamatorio. Y ese cáncer inflamatorio se confunde con la mastitis, y no siéndola, porque se pone rojo caliente y produce edema. Y es un diagnóstico clínico, es decir, uno lo mira y uno dice, esto es lo más probable que sea un cáncer inflamatorio, pero se puede confundir fácilmente con una mastitis. La gente ya conoce y sabe que los cánceres tienen etapas, tienen estadios. ¿Cuáles son las etapas de evolución de un cáncer? Y sé que hay distintos tipos histológicos de cáncer, distintos tipos de cáncer, digamos. ¿Y en qué etapa están llegando hoy día a consultar? ¿Y cuáles son las que tienen mejor pronóstico? Claro. Bueno, y lo ideal es consultar cuando uno no se palpa nada. Porque la mamografía nos permite ver algunas cosas que se llaman las microcalcificaciones, que son unos puntitos blancos. Te pueden mostrar distorsiones o te puede presentar la presencia de un nódulo en que uno es muy pequeño, menos de un centímetro, y todo eso se ve con la mamografía. Entonces, es ideal poder llegar en ese estadio. Ahora, eso ha cambiado en Chile. Nosotros, en la época que yo trabajaba en el hospital, la mayoría de los pacientes llegaba en etapa 4. Es decir, muy avanzados, con tumores de 10, 15 centímetros, con necrosis, con salida, con ulcerados. O sea, ya se palpaban, ya se veían, ya estaba mal la zona. Y eso cambió, cambió desde los años 90, más o menos, cuando se creó la unidad de cáncer a nivel del sistema público, en que hubo un cambio, digamos, importante, porque se crearon estas unidades de patología mamaria a nivel de todo el país. Correcto. Son muchas. Y en esas unidades siempre hay un médico, una matrona, en que ellas hacen cargo, digamos, de la población femenina, de la zona donde ellas están. Virginia, ¿por qué se pone los 40 años? Entendiendo, ¿no es cierto?, que mientras más precoz sea el diagnóstico, más resultado, un mejor resultado va a tener la terapia, el tratamiento que plantea el doctor. Entendiendo que pueden ser muy pequeñitos e indetectables a la palpación, por ejemplo, o no dar señales o síntomas claros. ¿Por qué los 40 años? Porque a lo mejor la mujer pregunta y dice, bueno, yo teniendo 37, teniendo entre 4 y 35 años, ¿por qué no me lo hago ahora? Porque la frecuencia o la incidencia. Es un tema estadístico. Sí. O sea, el cáncer de mama en las mujeres menores de 30 es pequeña la cantidad. Lo que pasa es que, yo siempre lo digo, pero la gente se impacta cuando ve a una mujer joven con cáncer de mama, pero nadie comenta que la abuelita está con un cáncer de mama. Pues la representación es sobre los 44 años. Generalmente, o sea, la mayor proporción de gente con cáncer de mama es de los 44 hasta los 66 años. Esa es como la etapa, digamos, el grupo etario es donde más se presenta. Generalmente, en las menores de 30 es menos del 0,2%. Y menores de 40, en el rango, estoy pensando en el rango 30, 40. Hay, pero no es tan alto el número de personas. O sea, no justifica ir a hacer como una medida pública de hacer mamografía en las menores de 30. Pero sí una mujer podría, con su ginecólogo, hablar el tema y hacerse el examen, digamos. Exacto. Pero ahí les van a pedir una ecografía, no mamografía. Una ecografía primero, exacto. Y de acuerdo a la ecografía... Va a hacer el siguiente examen. Correcto. Y cuando hablamos de tratamiento, entrando un poquito en el tratamiento, según la medicina ha avanzado en muchas áreas, en la oncología también ha avanzado muchísimo. Hoy día los tratamientos también en esta área han avanzado mucho porque está la parte quirúrgica, obviamente, ¿no es cierto? Y también tratamientos que complementan o acompañan a la cirugía. ¿Cómo es la terapéutica en términos generales? En términos generales, el cáncer siempre hay que abordarlo desde el punto de vista, digamos, de la parte quirúrgica. Ajá. Y tenemos la quimioterapia y la radioterapia y la hormonoterapia. Y ahora está saliendo una cuarta que es la inmunoterapia. La inmunoterapia. Entonces, el cáncer siempre hay que abordarlo con todas estas, digamos, alternativas de tratamiento. Generalmente, nosotros lo primero que hacíamos era operar a las pacientes. O sea, llegaba una paciente con un cáncer y lo primero era operarla. Hoy día no. ¿Por qué no? Porque se ha descubierto que hay grupos moleculares que se llaman. O sea, hay un cáncer que tiene un perfil, un perfil distinto a otro. ¿Y por qué se dio esto? Era porque tú tenías mujeres, por ejemplo, que consultaban por un tumor de 5 centímetros y otra que consultaba por uno de 8 milímetros. La de 8 milímetros moría a los dos años y la de 5 sobrevivía años. Claro. No hay relación entre el volumen del tumor y la sobrevida. Siempre nosotros hablábamos del tamaño. Claro, el tamaño es importante encontrarlo en forma precoz. Claro. Pero también el perfil de ese tumor es distinto al otro que era chiquitito, pero era chiquitito malo. A propósito de lo que tú señalas, de la inmunoterapia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los test oncológicos? Hoy día hay test oncológico y hay una celebridad que se operó, se hizo una metodumbre literal, justamente porque le ha salido este tema. ¿Qué relación hay con eso? Lo que yo te explicaba adelante era, por ejemplo, que estaban los esporádicos que eran el 80%. Tienes un 5 o un 10% que son hereditarios. Y los hereditarios son los que uno hace el test. ¿Cuándo se sospecha que un cáncer es hereditario? Por ejemplo, hay grupos familiares que tienen a la mamá con un cáncer de mamá en menores de 40 o de 44 años, de 45. O sea, una mujer joven con un cáncer de mamá, tiene una abuela fallecida por un cáncer de mamá. Entonces, se dan estos grupos, digamos, de familia. Nosotros les hacemos un pedigrí, igual que los animales. Entonces, vemos este pedigrí y estudiamos tres líneas hacia atrás. Y vamos viendo qué cáncer son los que se repiten. Y cuando se repite el de cáncer de mamá y el de ovario, esa paciente tiene que consultar y hacerse un asesoramiento genético que se hace hoy en Chile. y esa paciente es candidata. No la paciente sana, es la paciente que estuvo la enfermedad, se le hace el test genético. Y si esa paciente sale positiva, se le hace el resto de la familia. Correcto. Virginia, entendiendo, y partimos de la conversación, la cual agradezco mucho, hablando de la importancia de la educación, de lo importante que es educar a la población para llegar a tiempo. ¿Qué consejo les podrías dar o tu mensaje como médico especialista en el área para las mujeres de Chile en esta materia? O sea, el mensaje yo creo que es aprender de que uno puede tener un muy buen pronóstico si uno hace un diagnóstico precoz. No vamos a poder prevenir el cáncer de mamas. Es como casi imposible poder prevenir un cáncer. Pero sí, si yo lo pesquiso en forma pequeña, temprana, voy a tener un tratamiento que va a ser curativo y no paliativo como en otras situaciones. Doctora Bravo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Agradecimiento también a la Sociedad Chilena de Mastología en su nombre, por supuesto, y a la doctora Papsa. Yo te quiero contar igual que en octubre vamos a tener un congreso que es del 2 hasta el 4 de octubre, en el que hay un congreso latinoamericano, de la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Mastología, y va a estar con nosotros. Van a haber como 100 invitados y vienen 20.000 especialistas del tema. Se sigue desarrollando esto, sigue avanzando. De todas maneras. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Claudia. Gracias a María Eugenia Bravo, que nos ha acompañado hoy día, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Mastología. Seguimos avanzando en Doctora en Casa. Más información y prevención en salud después de la pausa. ¡Gracias!